Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches desde cualquier parte del mundo donde nos escuchen. El día de hoy, en el programa Sagrado Femenino, mi Sagrado Femenino, tenemos un tema súper lindo, pero ya se los voy a contar. Primero vamos a entrar como a recordar nuestro slogan, la fusión de la fuerza con la gracia. Bueno, sí les voy a contar el tema. Es súper lindo. Es positiva, poderosa y flexible. Y tenemos una invitada que es una querida amiga, pero yo casi la presento. Recuerden seguir nuestras redes sociales como mi-sagrado-femenino. Y acá van a poder escuchar el programa. En proyectaterradio.com. Así lo buscan en internet y se meten donde dice la palabra chat y ahí pueden interactuar con nosotras. Ya a mí y yo nos pusimos de acuerdo para contestarles vía escrito lo que requieran, con muchísimo gusto. Y de más adelante les vamos a decir también cómo nos pueden encontrar. También puedes buscar Proyectaterradio en Facebook y ahí puedes ver nuestras caras, puedes conocernos también. Y recuerda que por Spotify también nos puedes escuchar y también por YouTube, por todas partes. En este momento histórico es lindísimo. Bueno, sea usted bienvenido, bienvenida. Gracias por acompañarnos en este precioso día. Voy a saludar al equipo, al equipo que es Zulay Rodríguez, que es arte terapeuta. Gina Cubillo, que es mental and emotional trainer. Y Cristina Moreno, que es terapeuta de la conciencia e igno terapeuta. En mi caso soy Violeta Monge. Soy arquitecta, fenchuista y también terapeuta, pero en ciencias sagradas. Y bueno, les voy a presentar a Yami. Bueno, yo le digo Yami de cariño y ella me dice que le diga Yami porque todo mundo le dice Yami. Ella es Yamilet Cárdenas Espinosa. Es madre, esposa, migrante y definitivamente una gran amiga. Les voy a platicar cómo nos conocimos. Estábamos en México porque tanto el esposo de ella como mi persona estábamos dando unas charlas allá. Estábamos en Puebla y se nos vino el menión. Nos meñaron el piso, se vino un terremoto. ¿Verdad? Lloramos, nos asustamos. No, nos pasó de todo. Pero Yami, cuenta un poquito. Quiero que te presentes, que saludes y si quieres platicar algo de la aventura que nos tocó vivir, adelante, por favor. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, primero esto es una experiencia para mí bien de primeriza, así que no sé cómo se nos va a dar, pero como me dijo Violeta, va a ser una conversación entre amigos, así que trataré de hacerlo lo más relajado posible. En la presentación me olvidé de decirle un pequeño detalle. Además de todo eso, también soy cubana. Desde ahí emigré. Con Violeta nos conocimos y en el 2017 y la experiencia de ese gran terremoto que hubo en México, con todas las consecuencias, sobre todo para los locales fue tremenda. Y para mí fue un... Yo de hecho nunca más regresé a México y no creo que regrese al menos a la zona donde tiembla. Porque para mí fue un shock tremendo. Es como... Yo a veces digo, son como esas sorpresas, porque la vida no siempre te da sorpresas buenas. Son esas sorpresas que te da la vida que de pronto uno dice, bueno, hay que replantearse algunas cosas, creo yo. Porque, o sea, un terremoto para mí que nunca lo había vivido fue una demostración de lo pequeño que somos en este gran universo y la fuerza que tiene la naturaleza contra la que no podemos hacer nada. Así que fue tremendo. tremendo. Pero bueno, tener buena compañía y buen apoyo en ese momento fue indispensable, la verdad. Sí, es cierto. De hecho, recuerdo que cuando se... Fue muy impactante. Estábamos en un edificio de una universidad. Creo que estábamos en el sexto piso, si no mal recuerdo. En el cuarto piso. Gracias. Y hagan de cuenta que hizo un estruendo. De hecho, ese día sí va a ser el simulacro para el recordatorio del terremoto vivido en México. Bueno, la cuestión fue que se nos hizo realidad. A veces uno tiene que tener mucho cuidado con lo que piensa o atrae, ¿verdad? Porque se puede volver realidad. Y una de las razones fue que ya a mí y yo, bueno, obviamente nos hicimos amigas, empezamos a platicar. Bueno, nos conectamos muy lindo y hasta lloramos, recordamos cosas. Ella sí, efectivamente, nace en Cuba y conoce a Juan Carlos, que es la persona que nos une, es su esposo actualmente. Y algo que me encantó es que tuvimos que ir a diferentes salas, que había que exponer, que conocer gente, que, bueno, hacer las ponencias. Lo normal, lo normal de cuando uno quiere dejar un legado positivo en este planeta. Pero ella me dio un legado muy importante. Que ella, primero que todo, no es una mujer yo, yo, yo aquí, yo allá, yo hice. No, ella en todo momento es una mujer ejemplo. Y se lo agradezco muchísimo porque es muy cautivante conocer personas auténticas, ¿verdad? Personas que son reales ante toda situación. Y ella siempre muy gentil, con una gran sonrisa, muy amable. Entonces, de eso que te pones a observar a las personas, porque nos tocaba convivir todos los días. Entonces, te pones a observar y tú dices, ¡guau! ¡Qué linda! ¡Qué hermosa! ¡Qué, qué, 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 qué poderosa! Porque es un poder. Es un tipo de poder muy silencioso. Y es lo siguiente, que todos lo conocemos, que es como trata a los demás, como a ti te gusta que te traten. Y yo quiero, quiero escucharte, Yami, que yo sé que hoy es un día lindísimo porque esto va a movernos a ambas. Pero de eso se trata, porque gracias a lo que nosotros estamos hablando, habrán tanto personas de todas partes del mundo que van a escuchar este programa y van a decir, ¡oh, gracias! ¿Qué dice? Como anillo al dedo, porque lo necesitaba. ¿Qué significa ser para ti? Vamos a entrar en nuestro tema. ¿Qué significa para ti ser poderosa, positiva y flexible? Porque no es cualquiera. Así que cuéntanos qué significa para ti esto. Adelante, por favor. Mira, yo, ser positiva para mí ha sido todo un aprendizaje y una decisión. Bueno, yo, como te decía hace un ratito cuando hablábamos introduciendo todo este tema, yo tuve una situación en mi vida que fue una sorpresa, que no precisamente fue linda, y que hizo un clic en mi vida y en mi manera de enfrentar la situación. Y fue, bueno, un diagnóstico de mi hijo, con una cirugía cráneo encefálica, gracias a todo lo que existe y al universo le está muy bien. Eso pasó hace 11 años. Pero eso hizo que, o sea, cuando tú estás, te enfrentas a un diagnóstico y te dan, o sea, te dicen que es referente a la persona más importante de tu vida, es como que se te mueve el mundo, se te mueve el piso y se te mueve el alma. Después de eso, después de pasar el proceso, que es un proceso largo de cirugía, de recuperación, entendí que a veces nos hacemos problemas por cosas que no tienen sentido o que tienen solución. Mi abuela decía, y me decía siempre, es una frase un poco tal vez dura para algunas personas, pero es muy real. Cuando me veía así muy atormentada o muy haciéndome problemas por situaciones solucionables, me decía, ay, hija, todo tiene solución en la vida menos la muerte. Y es tan simple, tan literal, como así, como la vida, y es verdad. Entonces eso me enseñó a empezar a introducirme en el tema de hay que pensar en positivo, porque es lo que atrae, yo estoy consciente que atrae lo bueno, que atrae primero paz a uno mismo, que atrae cosas buenas, porque si uno va con la vida con la cabeza enfrascada en tropecé y se me rompió el florero hermoso que había comprado tal día, que fue un día feliz, solamente vas a ver roturas, solamente vas a ver cosas oscuras, solamente vas a ver angustia. Sin embargo, bueno, se rompió, tal vez puedas ir al lugar, volver al lugar donde lo compré, comprar uno, o tal vez comprar uno parecido, o cambiarlo. Y cambiarlo a lo mejor me hace ver la casa de otra manera diferente. No es fácil, no es cliquear, no es chaquear los dedos y lograrlo. Pero creo que es un proceso interno que cuesta, que no siempre se logra, que no todos los días soy positiva, que no todos los días veo la vida con ese cristal hermoso que es la positividad, pero trato, trato de hacerlo, trato de lograr. Yo creo que pensar bien, pensar en positivo, es una manera también de lograr cosas. No es que uno piense, uno le pida al universo, o que visualice, no sé, voy a poner un ejemplo, un viaje de vacaciones, y se quede sentado, y el viaje de pronto te tocó la puerta. No, hay que trabajar, y trabajar en todo sentido, hay que luchar, hay que proponérselo, pero yo creo que el solo hecho de visualizarlo, y de desearlo de todo corazón, ayuda muchísimo. Porque para mí es el impulso, o sea, es como, bueno, listo, tengo esa necesidad, tengo ese deseo, lo quiero, me gustaría, y bueno, voy a trabajar para ello. Creo que... Y esa es la parte poderosa, ahí es porque viene la situación, viene la situación, la situación, lo que uno tiene que vivir, vivir, hay que vivirlo, eso está claro. Entonces, lo que te hace crecer o ser poderosa, justamente es este trabajo diario con uno mismo. ¿Y en qué momento flexible? ¿Y por qué hay que ser flexible en la vida? ¿Yami? Claro. Cuando te dije lo de mi hijo, creo que fue ese primer momento, cuando le dan el diagnóstico, que ya sabíamos que había que hacer una cirugía importante, con una recuperación posterior. Creo que fue el primer paso mío hacia creer en la positividad. Yo no me permití ni un segundo de a partir de ese momento tener un pensamiento negativo. No me permití nunca pensar, y sí, cuando hagan la cirugía encuentran esto, y sí, nunca, nunca. No me lo permití y me lo propuse con un ímpeto y una fuerza que ni siquiera yo sabía que tenía. Y creo que eso me ayudó muchísimo a enfrentar esa situación. Yo, por supuesto, mi compañero de vida, fue mi... Esto es un tema sensible para mí. Claro, por supuesto. Es mi apoyo, o sea, su fuerza, su compañía, su caminar conmigo de la mano me ayudó muchísimo. Y mi familia y mis amigas, que a pesar de la distancia, me acuerdo, no se me olvida este pequeño detalle, que para mí fue inmenso. Estábamos en mi casa, con mi hijo, con una amiga, pasándole la máquina, porque había que rasurarle todo el cabello, toda la cabeza. Y estaban mis amigas en una videollamada, acompañándonos en ese momento. Reímos, porque no nos permitimos tampoco tener besamientos negativos. Reímos. Y al otro día iba a ser la cirugía, que yo decidí ir sola con mi esposo, porque yo necesitaba pasar ese momento tranquilo. Entonces, flexibilidad. Flexibilidad es, para mí, es aceptar cada día lo que la vida nos dé, nos departe, que tampoco es fácil, porque a veces nos enojamos, porque sentimos que no nos merecemos, sobre todo cuando uno se esfuerza y no logra. Es tratar de, a pesar, hay un refrán que anda por ahí, que no sé quién lo habrá dicho, pero que para mí es muy muy sabio. Un tropezón no es caída. O sea, podemos tropezarnos. Y otro que también me gusta, que es cuando nos caemos, no hay otro lugar a donde ir que sea hacia arriba. Hay que levantarse. Es duro, ¿no? O sea, decirlo en palabras y tal vez me puedan escuchar y decir, bueno, qué fácil es la vida, ¿no? Para mí no ha sido fácil. Flexibilidad también fue el tema de, de emigrar. O sea, si algún migrante me está escuchando, sabe de lo que hablo, es colocar toda tu vida en una valija y dejar atrás tu historia. Y junto con tu historia dejas todo, familia, amigos, o sea, caminar por una calle y decir, aquí me caí por primera vez cuando era pequeña, aquí estudié, aquí conocí a mi mejor amiga, aquí vivía. Es todo. Inmigrar para mí es pérdida en un sentido y en el otro sentido es, creo que es, a ver, cuál es, cuál sería, no sé si hay una palabra, es como, es como que te abre un universo nuevo. O sea, y tienes que ser flexible porque llegas a un país con otra idiosincrasia totalmente diferente, con otras maneras de vivir, de, con todo. O sea, es como nacer de nuevo. Tienes que acostumbrarte. Y toca, y toca, ¿verdad? Bueno, y hay una ventaja porque te fuiste a un país que habla el mismo idioma. Imagínate irte a otro país que luego tienes la situación de que te toca aprender un nuevo idioma. Bueno, el español, tú y yo lo sabemos, es rico, entonces uno tiene que tener cuidado con lo que uno dice también cuando uno va a algún lugar porque a veces uno mete los escarpines o las patas, ¿verdad? Porque dijo uno algo y para uno es de lo más normal del mundo. De hecho, a mí me han pasado, nosotros en mi país, en Costa Rica, decimos chiles, o sea, situaciones inesperadas, nos han pasado chiles de que uno dice algo y uno, ¿qué dije? Perdón, ¿qué dije? Porque, sí, entonces, eso es lo divertido, como tú dices, ¿verdad? Ponerle a la vida siempre sonrisas. Que hubo que cortar el cabello, pues nos sonreímos porque vuelve a crecer, que tuve que hacer tal cosa, pues sonreímos porque de eso es lo que tocó vivir, que tuvimos que ir a aprender otro tipo de comida, pues aprendemos, ¿verdad? Yo creo que ahí está la flexibilidad, justamente lo explicas muy bien, lo explicas de manera majestuosa, haces verlo, tienes un grandón, haces verlo como si fuera soplar y hacer burbujas, haces verlo simple, pero eso justamente es la flexibilidad, es como aquí estoy, ya llegué, ¿qué toca? ¿Qué viene? ¿Qué hay que hacer? Bueno, Yami, yo quiero saber algo sobre ti, ¿cuál es la persona clave en esta ecuación de tu vida? ¿Cuál es esa persona clave que obviamente cuando vas a otro lugar, esa persona queda en otro lugar y tú tienes que trasladarte? Pero las enseñanzas, todo queda, háblanos de esa persona, ¿cómo se llamó? Bueno, todo, todo lo que quieras platicarnos porque yo creo que todos tenemos una persona legado y voy a profundizar en esto, una persona, todas las personas que nos rodean son fundamentales, para mí todos son de alguna especie de maestros, porque todos nos dejan, el maestro malo, aprendimos lo que no tenemos que hacer, pero del maestro bueno aprendemos qué tenemos que seguir haciendo para las futuras generaciones, cuéntanos quién es tu persona clave, por favor, o quién fue o no sé si existe, cuéntanos un poco sobre ese, este ser, por favor. Mi persona clave fue, porque ya ella no está en este mundo, en este plano físico, fue mi abuela, mi abuela se llamaba Manuela y todos le decíamos mamá y mamá se refiere hasta a mis amigos que la conocieron toda la vida, mamá para todos, ella fue una persona para mí clave en mi vida y yo agradezco, aprendí a agradecer mucho de todo lo que tengo, ya sea lo bueno y lo no tan bueno, también hay que agradecer porque uno aprende de esas cosas y yo creo que una de las cosas que más agradezco en la vida es haberla tenido a ella, o sea, yo fui hija única de mis padres y convivíamos con ella, ellos se separaron cuando yo tenía ocho años y yo me quedé con ella, con ninguno de los dos viví con ella y eso creo que fue lo mejor que me pudo pasar para todo lo demás, ella a pesar de ser una persona prácticamente analfabeta porque ella vivió en Cuba en una época muy mala, dejó de estudiar a los diez años para cuidar a sus hermanos menores, para mí era una persona muy sabia, la vida muy sabia, alguien dijo por ahí que nadie muere si siempre es recordado y ella está siempre con nosotros, conmigo, con mi hijo, con mi esposo que la conoció y la amó, yo creo que yo tengo 55 años que voy a cumplir y no he conocido a nadie todavía que me haya dicho algo malo de mi abuela, ella fue mi ejemplo en todo, es difícil, sí, sí, por supuesto, hizo ya en 14 años que ella se fue y yo todavía no tengo la fuerza para ver sus últimos videos ni sus últimas fotos porque es muy duro, ella quedó en Cuba, el universo y la vida no me dieron tiempo a traerla porque bueno, arriba hay alguien o algo que dispone y así fueron las cosas, me pude despedir, fui a verla cuando me enfermó, pude hacerlo y agradezco otra vez haberlo podido hacer y ella me esperó, yo lo sé que ella me esperó porque yo puse un pie en Cuba y a las 24 horas ella falleció, se fue. y bueno, yo a veces la miro, o sea, tengo una sola foto de ella, muy hermosa, puesta en la cocina, que la cocina de la casa es como el corazón del hogar y todo lo que sé de cocina me la enseñó ella también, así que la tengo ahí y siempre la miro, le hablo, ella fue para mí todo, o sea, yo todo lo que soy se lo debo a ella, yo fui la primera universitaria en mi familia, yo soy arquitecta, somos colegas, yo fui la primera universitaria en mi familia y ella se sentía orgullosísima de eso, yo no tengo un momento en mi vida en el que no la recuerdo, en todos los momentos de mi vida hasta hoy, ella me llevaba al colegio, estaba presente, nunca me pudo ayudar a estudiar porque ya te digo, ella no estudió prácticamente, pero sus consejos siempre fueron muy sabios y los recuerdo cada día de mi vida, recuerdo, creo, yo, yo creo que yo soy muy creyente en la fuerza de las personas que a uno lo quieren, yo creo que cuando a uno lo quieren con fuerza, de verdad, de corazón, limpio, un amor limpio, eso hace que todo lleve a ti de manera, como un filtro, mi abuelo, que yo no lo conocí, fue su único esposo, su único novio, su único esposo, mi abuela nació en el año 1922, y mi esposo, su abuelo, mi abuelo, bueno, cae en cama, enfermo, una enfermedad terminal, y ella siempre me contó y me dijo, mi mamá estaba de tres meses de embarazo bien, por supuesto, no se sabía si era nena o nene lo que venía, pero él estaba feliz con su nieto o nieta y enferma, y bueno, cae en cama y ya está, y mi abuela me dice, las últimas palabras de tu abuelo fueron para mi nieto lo mejor, y yo creo que yo a veces le, no sé si me, no recuerdo sinceramente si en algún momento de mi vida pude decirle a ella que el deseo de mi abuelo se cumplió, porque lo mejor que él me dio fue a ella, y a ella se refugió en mí porque perdió a su compañero 47 años y nunca más se casó y ella se dedicó a mí y yo a veces pienso y deseo haber sido todo lo que ella esperó de mí para ella, pero ella fue la persona y lo fue para mi hijo también, ella fue una bisabuela espectacular, mi hijo la tuvo hasta los 10 años claro, es que claro, es que tiene que ser súper difícil porque, pero qué bonito, de verdad, tener una persona clave, lo que tú contabas, verdad, haber ido a la universidad, qué honor, como, o sea, hay cosas que uno pasa tal vez, uno las quiere minimizar, pero en realidad no se puede ya, en realidad es grandioso lo que tú lograste y lo que, y el deseo, el poder de las palabras, por eso el programa se llama así, o sea, es un programa poderoso, porque te deseó este ser que te amó, o sea, que vos te aconteciera lo mejor y se manifestó en ti, entonces, el mensaje de cara está a esta, esta reflexión que hace Yami es, deseele lo mejor a esas personas que ama, inclusive, si hay alguien que por alguna razón no le cae muy bien, igual deseele lo mejor, porque la vida es así, la vida es como un espejo, lo que usted da se le viene, entonces, si usted le sonría su espejo, su espejo inmediatamente usted le va a sonreír, entonces, hay que tener esa entrega total, lo que explicaba Yami con tanta sinceridad, y escucharte, pues, también me llena de orgullo, Yami, qué bonito, de verdad, qué especial el que puedas regalarle esto a todas las personas que te escuchan, bueno, y hablemos de regalos, yo quiero que que le regales hoy algo al mundo, qué le puedes regalar, qué le puedes, decir, les voy a dar un regalo virtual, puede ser una enseñanza, un recuerdo, algo que sea realmente con esa energía positiva, poderosa y flexible, porque yo pienso que no todos son regalos físicos, no era, no todos son regalos físicos, cuando nosotros hacemos este, este programa, verdad, ya saben que nos pueden seguir en mi sagrado femenino, mi guión bajo, sagrado guión bajo, femenino, verdad, y mis redes personales es arroba blog violeta, ambas con v, para que nos puedan seguir y contactar y etcétera, yo pienso, yo pienso que esto es importante, a ver, qué regalo quieres hacer hoy para las personas que te ven y te escuchan, adelante, por favor. Yo creo que siguiendo la línea de pensamiento que estábamos diciendo que veníamos a ver el plan o sea, ya a mí no te escucho, checa tu audio, apágalo y lo vuelves a encender, por favor. Ok, demos unos segundos para, puede ser también internet, ahí está, ya, y ahora sí, adelante, te escuchamos. ¿Se escuchó todo o una parte solo? No, vas a tener que repetir porque no, se muteó todo este ratito, no te preocupes, adelante. Bueno, les decía que yo creo en la fuerza del pensamiento, creo que el pensamiento es poderoso, sobre todo el interno, que uno puede lograr todo lo que se proponga, que pensar que uno puede, y tener pensamiento positivo cuesta, pero que no es imposible, que, que nos ayuda, aún en los peores momentos nos ayuda a no hacerse tanto problema a veces por, por pequeñas cosas que, que tienen solución. mi abuela me decía, me decía a Violeta hace un rato, que puede ser un pensamiento, una frase un poco dura para algunas personas, pero para mí ha sido genial y me ha servido mucho en muchos momentos de la vida. Cuando me veía angustiada, un poco atormentada, o que me hacía problemas por otras, por cosas pequeñas, me decía, hija, toda la vida tiene solución menos la muerte. Y es cierto. O sea, mientras estemos acá, mientras tengamos fuerza, mientras tengamos gente que nos quiere, tengamos a quien querer, tengamos salud, trabajo, un techo, comida, cosas que a veces damos por sentado, agua común, electricidad, que hay gente que no tiene nada de eso. Mientras tengamos todo eso, podemos solucionar las cosas. A veces sí, nos hacemos problemas, a veces nos enojamos con nosotros mismos, a veces hacemos una tormenta en un vaso de agua, pero aún así tiene solución. Y es cuestión de tener tal vez un poquito de paciencia, que no a veces la tenemos, cuando digo que no, es porque a mí me ha pasado, me pasa mucho, pero en algún momento uno tiene que reaccionar, decapitular y decir, espera, que si me quedé sin agua en casa, bueno, vamos a llamar al palomero, no queda otra. Y ver qué es lo que tiene solución, la más pronta, la mejor, siempre va a haber incórdia en la vida, siempre. La vida, aunque queramos sembrarlas de rosas, las rosas siempre tienen espinas. Y tenemos que aprender a caminar entre las espinas, no nos queda otra. Y saber reconocer las rosas y disfrutarlas cuando nos da la vida, las rosas, que son las cosas buenas. Y las espinas no son tan buenas, pero hay que saber convivir. Cuesta mucho, creo que la madurez, la edad, las vivencias, todo eso nos da un caminar o un andar mejor por la vida, pero lleva su tiempo. Tal vez alguien que me pueda escuchar que tenga 20, 25 años, 30, bueno, no puede manejar tal vez cierta paciencia, porque creo que pasa por ahí también, cierta paciencia a la vida como la tenemos nosotros, pero bueno, ya hemos vivido un poco más, que hemos tenido ciertas experiencias. No minimizo las edades, simplemente que la madurez y los golpes, esas sorpresas como te decía, que no son lindas en la vida, nos enseña un poquito más. No, claro, y hay que estar firme. De hecho, te iba a decir, bueno, te agradezco muchísimo el regalo, de verdad es un regalo que yo también lo recibo, así que si usted lo escuchó, póngase las manos en el pecho y recíbalo, porque en realidad de todos tenemos que aprender y uno tiene que ser agradecido. Eso es una de mis enseñanzas personales en esta vida. Hay que agradecer, uno tiene que estar con el gracias, mañana, tarde y noche y ya están los sueños, porque uno tiene que decir gracias, porque gracias a que viví esto, ahora soy esto, y ahí va uno escalando y escalando y escalando. No es que usted no sea maduro a los 20 años, probablemente usted de niño le tocó vivirla, le tocó vivirla también pesadita, pero la buena noticia es que eso lo forja a uno y lo convierte en un ser extraordinario, pero también tenemos que tenemos que cambiar, verá, también hay que permitirse estar uno en esa observación, entonces, ¿qué debemos cambiar en nosotros? Y eso es lo que quiero preguntarle, Yami, Yami, ¿qué desearías cambiar en ti y por qué? Yo creo que es importante porque escuchamos la parte bonita y lo que pasó, pero sí, pero todos tenemos tenemos que ajustarnos, cuéntanos o coméntanos acerca de qué desearías cambiar en ti y por qué, porfa. Qué importante esto, o sea, qué importante es que demostrar o hacer conocer a todo el mundo, a las personas que nos escuchan, a las personas que nos escucharán, que no somos seres perfectos, para nada, que a veces tenemos incluso más situaciones, no voy a decir negativas, sino con las que no podemos lidiar que con las que sí y yo tengo un problema que para mí se va tornando grave, así que en algún momento prontito voy a tener que empezar a trabajar sobre eso y es el tema del control. Querer tener el control de todo en la vida es algo tan obtuso, puedo usar esa palabra, no sé, es tan sin sentido, pero tan sin sentido, que además yo lo reconozco, ¿y por qué? Porque intentar tener el control me afecta en muchos aspectos de mi vida, me provoca angustia, me provoca ansiedad, me provoca tristeza, o sea, es como que si yo puedo controlar una situación, yo ahí estoy bien, pero las situaciones que yo puedo controlar son mínimas, partiendo de la base que lo único que yo puedo controlar es que depende de mí, absolutamente de mí, yo lo puedo controlar a la hora que me duermo, a la hora que me despierto, las horas que trabajo, las horas que no trabajo, a dónde voy, a dónde no voy, el color de pelo que quiero, los anteojos que me quiero comprar, o sea, todo lo que depende únicamente de mí, yo no puedo controlar hacia los demás, yo no puedo controlar, por ejemplo, el nerviosismo que me da cuando mi hijo sale a la noche con la situación de inseguridad que vivimos, lamentablemente, todos los que vivimos de México hacia abajo, en todos los países se vive, pero en nuestros países, en Latinoamérica es muy complicado, yo no puedo controlar, primero porque es un hombre independiente, desde todo punto de vista, no puedo controlar, no sé, tal vez que algo tan simple como por favor estaciona en un estacionamiento y no en la calle, no puedo hacer eso, no puedo, porque tenemos que es un ente independiente, entonces, eso me provoca mucho temor, mucha ansiedad, y está mal, y como, ese es un mínimo ejemplo, entonces, eso, o sea, yo creo que cuando uno reconoce cuál es el problema o las pequeñas situaciones que uno tiene, creo que tiene el 50% del camino recorrido, primero reconocerlo, o sea, reconocer eso, que hay personas que son impacientes, otras que son, tal vez que reaccionan impulsivamente, hay miles de defectos, vamos a llamarlo, pero si uno los reconoce en uno mismo, creo que eso ayuda primero a saber, bueno, y ahora cómo lo resuelve, y segundo, a ir cambiándolo a poco, que tampoco es fácil, pero que es un trabajo de hormiga, yo creo que el interior de una persona es ir modificando, es como un trabajo de hormiga, es de a poquito, de a poquito, hay veces que los lograrás de momento, hay otras que te demorarán más, pero también se puede, ya lo dijo alguien también, no hay imposibles, hay imposibilidades, es diferente. Bueno, y te quiero contar algo, bueno, nosotras dos, que nos encanta diseñar, verdad, que por algo estudiamos estas carreras de vida, hay una historia bíblica, que es el arca de Noé, el arca de Noé, Dios le dio técnicamente los planos a Noé, de qué tenía que hacer, pero no tenía timón, y esto es lo que quiero, quiero regalarle a todos los oyentes, no tenía timón, todo el diseño no tenía timón, entonces ya se vino, obviamente la situación que le tocó vivir a Noé, y adivinen quién tenía el control, Dios, entonces, o la fuerza suprema, o el universo, o la forma en que usted lo vea, entonces yo creo que es importante que recordemos esta historia, porque las mujeres, aquí voy a apoyar a mi querida amiga, ya tenemos este, voy a decir virtud, porque en realidad no es malo, no es malo, o sea, es tener el control, es porque estamos llenas de amor, es porque queremos bendecir a las personas que amamos, queremos que las personas estén bien, pero sí tenemos que entender que hay una fuerza suprema, y que, claro, este planeta, ¿por qué no se cae? ¿por qué no nos extrañamos contra otros planetas? O sea, ¿quién sostiene todo esto? Albert Einstein lo decía, pues Dios, o la forma en que usted lo vea, porque sí hay algo que sostiene, hay algo que sostiene, entonces, de mi parte le regalo esta mini historia para que recordemos que hay alguien que maneja el timón, aunque no exista timón, ¿verdad? ¿Cómo ves a los demás, Yami? ¿Cómo ves a las personas? Yo quiero saber por qué, creo que hay una frase que dice que todos con el cristal con que se mire, pero es importante conocer, todos tenemos cristales, todos tenemos ojos, y si una persona es no vidente, pues verá con el alma, que es otra forma de ver, ¿verdad? Hay personas que ven con el alma a pesar de que tienen ojos, entonces, ¿cómo, después de todo lo vivido, de todo lo experimentado, de ser poderosa, de ser positiva, de meterte en la flexibilidad, ¿cómo es que cuando tú conoces a alguien, ¿cómo ves a esa persona? Y creo que esto es importante, esto es clave, esto es esencial para que nosotros podamos tener esa sensibilidad en nuestra vida. Sí, nos cuentas, por favor. Mira, volvemos a la persona clave de mi vida, a mi abuela. Yo me crié con ella, con una persona que nunca hizo distinción de raza, de religión, de clase social, de nada. entonces yo, a mí hoy, en este contexto que se vive donde hay tanto problema de ese tipo, o sea, tanta discriminación de todo tipo, yo me sorprendo, me sorprendo, ¿por qué? Porque yo no, yo no hago distinción tampoco, o sea, yo veo a la persona, yo no veo un color de piel, no veo una creencia religiosa, no veo una inclinación de ningún tipo, yo simplemente veo a la persona, y creo que como soy extrovertida, abierta, yo solo espero eso de la persona, o sea, yo creo que la comunicación para mí es el primer enlace entre dos seres humanos, o sea, conversar, de lo que sea, tal vez, sea la persona a lo mejor, no me tienes que contar tu vida, simplemente conversar, podemos conversar de cine, podemos conversar de comida, de lo que sea, y creo que ese es el primer hilo que une a todos los seres humanos, la comunicación, y es válido para todos, para una relación de amistad, para la pareja, para los hijos, cualquier tipo de relación que uno está hablando, si pone como primer requisito, para decirlo de alguna manera, la comunicación, creo que todo fluye bien, y esperar siempre del otro lo mejor, o sea, yo no voy a ir con prejuicio a conversar o a conocer a otra persona, no voy a ir porque, uy, Violeta se viste de rojo, ya creo que es una persona tal, así que cuando hable con ella, voy a, no, para mí, hay una persona adelante a la que voy a conocer, puede haber esa química que hubo entre nosotros, o puede no haberla y simplemente un hola, qué tal, conversamos, y listo, pero creo que predisponerse con prejuicios adquiridos, a lo mejor yo tuve la suerte de no tener ningún tipo de ese prejuicio en mi crianza, pero hay personas lamentablemente que sí, y así se crié a mi hijo y considero que también es una persona que ve al ser humano, no a nadie, o sea, no ve absolutamente otra cosa que no sea el ser humano. Hermoso, hay una práctica que algunas personas han visto, todos hemos comido huevito en algún momento de Navidad y si no come huevo por lo menos lo conocemos y han visto que los huevos hay todos de diferente color, ¿cierto? Desde el blanquito hasta el marrón y marrón oscuro, pero cuando tú los abres, huevo es huevo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es lo que me llevo de Yami, o sea, rompan el cascarón para que vean el contenido de las personas, ¿verdad? Qué lindo, porque si es cierto, dejemos de ver el medio de transporte, porque esto es un medio de transporte, ¿verdad? Entonces, y tenemos que ir más allá, pero Yami da una receta muy linda, platicar, darse permiso de conocer a la otra persona, porque esto es esencial y para poder tener uno una vida más sana, más correcta. Recuerden que tanto Yami como yo vamos a estar contestando todo lo que quieran, nos pueden escribir en Facebook, por el chat, y vamos a estar en contacto. Yami, yo sé que las redes sociales, tú eres observadora de redes sociales, pero si alguien te quiere escribir cuál es tu Instagram para que lo des, porfa, deletrealo, porque recuerda que hay personas que nos van, que nos escuchan, otras que nos ven, porfa, así adelante. Claro. Y-A-M-I-C-E-24 es el Instagram y el correo es igual arroba gmail.com. Súper. Entonces, ya saben, ya saben cómo seguirla, le pueden escribir y, bueno, ahí ella, ya después de la que tengan una conversación, pues ya les pasará su número, también para que la puedan localizar y recuerden que vamos a contestar todo. Yami, ahora vamos a entrar a la parte como más bonita de nuestra conversación. ¿Qué es lo que, a uno le pasan muchas cosas, pero qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? ¿Qué es lo mejor mejor? Puedes contar una o dos historias, lo que gustes. Adelante. Sí. Yo, como tú dices, hay muchas cosas buenas, por suerte, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que ser mamá, por mucho cliché que pueda sonar, fue algo para mí único, cambió mi mundo absolutamente. Conocer a mi esposo actual fue un gran regalo de la vida. Y después ser abuela no de sangre, pero sí eternamente de corazón, también hizo un clic en mi vida muy importante. Mi esposo tiene hijos mayores y uno de sus hijos tiene un pequeñín y yo soy su abuela. Y él me reconoce como tal y eso ha sido también un hermosísimo regalo de la vida. Por lo que por todas esas historias estoy muy agradecida. Yo también trato de crearme el hábito de agradecer porque es un hábito muy sano. Agradecer por todo lo que tuve, por todo lo que tengo cada día. Es importante. Eso está muy bien. Yo conozco a Juan Carlos y cuando tú dices esta nueva relación es porque hubo una antes. Entonces uno tiene que pensar que las situaciones que no decíamos en nuestra vida a veces pueden ser un maravilloso golpe de suerte. ¿verdad? Porque eso nos va a concadenar a un destino y este destino hoy se llama nietos ¿verdad? Hoy se llama un maravilloso matrimonio un país que ya estás que te ha adaptado inclusive ya se te escucha de todo o sea ya se te escucha un poquito cubano un poquito argentino y se oye hermoso lograste una mezcla lograste una mezcla divina ¿verdad? Entonces eso es lo bonito de la vida sí a mí me pasa yo ahora platicábamos antes de empezar el programa nos tomamos un ratito para obviamente platicar y todo yo le decía a Yami también que yo de mi esposo tengo tres nietos ¿verdad? y es tan lindo porque los ve uno crecer el amor las formas en que vivir todas las etapas a mí me tocó vivir desde que estaban en vientre y todo ¿verdad? y ver ese cariño eso es un de verdad un gran regalo entonces ya la vida en cierta etapa nos da regalos y yo creo que ya pruebas 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 sí eso eso es la eso viene pero después de un tiempo ya aprendes como el rol de la vida ya sabes cómo funciona este juego hay gente que lo denomina juego ya entonces uno empieza a entender la magia de la vida y uno empieza como a irse por esa línea bueno entonces creo que que es es fundamental esto que Yami nos nos cuenta que es lo mejor que le ha pasado Navidad vean que es regalos ya regalos del resultado de las situaciones que todos pues de menor o mayor escala todos hemos vivido y Yami bueno ya nos quedan solo como unos cinco minutos pero quiero que que nos cuentes qué es qué legado o qué legados porque puede ser que quieras mencionar algunos le dejas a las demás o sea cuáles cuáles podrían ser tus mensajes finales de cara al programa de hoy ser positiva poderosa y flexible y esto es femenino masculino positivo poderoso y flexible ok no quiero que no quiero que porque el programa se llame mi sagrado femenino piensen que es solo para mujeres no usted perfectamente puede ser ahora 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 ya hay una tendencia de que hay papás que se encargan de sus hijos lo sacan adelante y todo verdad entonces quiero que se comprenda que esto abraza a todos como Yami nos enseñó cómo ves a los demás o sea vemos lo que contiene la persona ok su exterior no nos interesa con qué vienes ese paquetito que todos traemos aquí Yami te escuchamos por favor y o sea decir un legado es algo para mí fuerte porque porque de pronto uno dice bueno desde mi lugar mi pequeño lugar en este universo no voy a decir que no soy nadie pero no sé si o sea dar un legado son palabras mayores yo puedo desde mi vivencia comentarles como decía ahorita la vida no nos las pone fácil a veces nos da nos riega el camino con espinas tenemos que aprender a caminar por ellas pero que no nos olvidemos que siempre hay rosas hay pétalos que son suaves que son lindos que tienen colores y esa es la parte buena de la vida si nos quedamos con las espinas nos va a costar mucho andar quedémonos con las rosas tratando de irnos curando de las espinas de las heridas porque a cada uno la vida siempre nos hiere de alguna manera y es parte del día a día de lo que somos pensar que es fácil a veces a veces miramos al costado y vemos a un amigo un vecino un familiar uy que bien le va la vida o que fácil o que feliz o que compararnos no nos hace bien o sea mi abuela sabia también decía la procesión va por dentro a veces vemos en las personas sonrisas y no sabemos que está pasando en su interior y tal vez esa persona su manera de cuidarse de protegerse sea esa sonrisa entonces o sea tratar a las personas bien porque no sabemos lo que cada cual está pasando también debe ser nuestro mantra o sea no juzgar porque no somos jueces de nadie juzguémonos si acaso nosotros mismos porque nos puede ayudar pero a los demás no juzguemos y no maltratar a nadie o sea a la persona darle la oportunidad de que se presente como es y de ahí en más uno elige si puede ser parte de su círculo o no porque no todo otra frase de mi abuela y no nos podemos olvidar de esto porque a mí sobre todo cuando era joven me costó mucho entenderlo mi abuela decía no somos moneditas de oro para gustarle a todos y hay épocas en la vida en las que esa esa aceptación del otro nos es prácticamente imprescindible y no podemos o sea permitir que una persona que es diferente a nosotros o que no comparta nuestra misma manera de vivir nos marque porque no hay empatía y es natural entonces sobre todo los adolescentes que viven tanto en ese en esa situación de que uy tenemos que ser aceptados por todos no es parte de aceptarse también espero que que mi experiencia de vida con todo lo bueno y lo no bueno que haya habido le sirva a alguien que que si alguien está pasando por un mal momento que tenga la fuerza el acrope el apoyo los mismos necesarios para poder levantarse porque una vez que nos caemos que nos caemos no hay otro lugar a donde pedir que no sea ponerse con todo el coste que eso tiene porque no es fácil pero ponerse de pie y seguir así que espero que que si alguien está pasando por un mal momento que tenga toda la fuerza y el apoyo necesario para continuar y que que tengan una vida feliz gracias yami de verdad te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación es que si ustedes supieran el montón de mensajes que sí que no que vamos que aquí que mañana que pasa mañana no importa no importa es que de eso se trata de hecho me dijiste una frase muy linda algo sobre el miedo que aunque tuvieras miedo como era me la recuerdas porfa aunque tengas miedo hazlo con miedo ahí está si tienes miedo hazlo con miedo hasta así cerramos el programa si tienes miedo hazlo con miedo y recuerden positivos poderosos flexibles que la vida es una aventura que merece vivirse porque siempre vamos a tener la devolución de lo que hemos sembrado a lo largo de ella muchísimas gracias yami ya con esto cerramos el programa nos vemos gracias a dios por todo nos vemos el siguiente lunes con nuevas aventuras y gracias recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y ya mi yo ya prometimos que les vamos a estar contestando muchísimas gracias y hasta la próxima chao chao gracias Gracias.